Todos los sacaban de un solo, porque si fue muy derecho, o sea, tanto interno porque es un autor y que va 10, 12, una, dos de la madura, sacando, escuchando casete, también, casete, canciones, para que no haya una, que artista, que no haya una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.